En el vídeo de hoy y en menos de tres minutos te voy a enseñar cómo hacer un hexágono regular inscrito en una circunferencia. ¿Qué necesitamos? Una circunferencia. Aquí nos dan el centro y nos dan un radio. En este caso el radio va a ser de cinco centímetros. Así es que tomamos cinco centímetros con el compás. Ya los tenemos, cinco centímetros. Y dibujamos una circunferencia con ellos. Pues ahí dentro vamos a meter un hexágono. En una circunferencia el radio y el lado del polígono son exactamente iguales. Entonces vamos a dibujar un diámetro, que pase por el centro y desde cada uno de los extremos, sin haber cambiado el radio, trazaremos dos arcos. ¿Hace falta que sea el arco completo? No, con que corte la circunferencia sería suficiente. Y con esto ya lo tenemos, en realidad, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis repartidos de forma regular. Por lo tanto, conectar y terminar. Hexágono completado. Y para seguir con esta serie de polígonos, te dejo con el pentágono o con el heptágono. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir con amigos, enemigos y demás criaturas del universo. Y sed felices, sed felices y aprende dibujo, que básicamente es lo mismo. Gracias por ver el vídeo.